Si algo nos dejan claro los antibióticos, es que salvan vidas, pero hay que utilizarlos con sumo cuidado. Para eso se necesita investigación sobre su uso en todos los ámbitos. Es importante que los sectores de la salud humana y animal continúen los esfuerzos para el seguimiento y la recolección de datos sobre el tipo, uso y cantidades de antimicrobianos que se están utilizando en los respectivos países. En la producción vegetal el desafío es aún mayor, pues muy pocos países cuentan con datos fidedignos sobre el monitoreo del uso de antibióticos en los cultivos. En la sanidad animal, el trabajo es vital. La OIE recomienda el uso prudente y responsable de los antimicrobianos siempre bajo la supervisión de un profesional veterinario. Sabemos que el 60% de las enfermedades de los humanos provienen de los animales, que son las enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, prevenir las enfermedades en su fuente de origen en los animales es fundamental para prevenir y mejorar la salud pública. Si las bacterias resistentes aumentan, ¿cuál es el escenario de los antibióticos para enfrentarlas? Según la Organización Mundial de la Salud, se clasifican en tres grupos. Los de acceso, necesarios para que la población mundial supere las infecciones frecuentes. Los de vigilancia, a los cuales hay que seguir de cerca por el efecto que tienen contra las bacterias resistentes. Y los de reserva, los más potentes, el último arsenal médico guardado para combatir a las superbacterias. Esta resistencia que generan las bacterias, a lo largo del tiempo, se ha ido cada vez haciendo más compleja, más importante, más frecuente. Y llegará un momento quizás en el que no tengamos arsenal terapéutico antimicrobianos para tratar enfermedades infecciosas. Eso es una gran preocupación. Por eso, es importante hablar de antibióticos, el más importante de los antimicrobianos. Hay que generar conciencia en quienes toman decisiones en los países. FAO, OPS, OIE y la Unión Europea estamos comprometidos con esta causa. Y por esto, ya está en marcha el proyecto, trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos en siete países de Latinoamérica. Es una misión de todos. Cuida de los antibióticos. Que no se te olvide.